Sonideros Latino TV, Misermato TV, Pancitas TV, Función Sonidera TV, todos te lo ven Vamos a verlos con este tema que nos dice Fíjense que esa canción se le habían dedicado a un que era mi secretario Pero fíjense porque ya no vino, lo corrió, lo escucharon, pinchan, lo escucharon, lo hicieron Vamos a verlos con este tema que nos dice Que bajazas Se llama enamorado Ese tema va dedicado por el ingeniero Camacho Y su maridita Por mucho, por mucho, amor La cumbre Dicen Allá Casacas de Caleras Pato Picho César Hombre Quemelos uno, quemelos dos Huesos siete cuatro Asalión Guanajuato El Güero Serrano Rafa Familia Romero La cumbre La cumbre El famoso Nesos Kevin y Somor la bella Sony Sentimiento Enamorado El cómics Somor Fanny Pequeño Lices China de la zona azul Pequeño Licky Ani Ani Sayuni Allá El paleta Chavito Solave Chavito Sante Guillo dos ausentes Barrio del Carmen, centro de Puebla Alma Platón Cibernético de la 45 Toda la plazuela Cindy Silvia Vámonos Vámonos Allá La bella Adi Sayuni Vámonos Échale para atrás como me gusta La bella Eva Somor Luis Veneto Sesosa Rosy Su pequeña Yaneli El silaos del sabor El pepón Y la linda América Juegan los perros del mar Allá No venimos por pan Tampoco por leche Esa noche adictos al sexo Artilla Somor Eva El pequeño Mateo Bancitas TV Chava Pequeño Salvador Cristian Somor Monsi Marinas Nótico Mando Atramado Chino Zaira La MDE Bollería Samurai Congero Cire Zamora Araceli Esi Zombis Fiebre y Dis Chamaco Cometini Comino Chino Güero Natas Esa noche sonideros Cumbiameros TV Frankie Erika Pequeño Frankie Se llama Enamorado Esa noche nos acompaña Sonido Pantoche Crazy Family Sonidera Inés Lunar Elisén Uriel Chorro Unos dragones La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Cáser Trecerros Chicas de Cristal Chamacas sin Corazón Lore Yohana Allá Chupo Impresionantes del sabor La Sombra Lunático Vámonos Vaya los amores La Cumbia La Cumbia Échale sabor Allá Para Evelyn Char Ahí nos acompañan desde Nesquipaya Evelyn Char Evelyn Y Hugo de la O Vámonos Desde Nesquipaya Allá Enamorados Para Rompesori Huesos 5.000 Somos Lupita Alguien San Ramón Allá Allá Para la familia Ramírez Modesto Ramón David Amido Amado Eidre La Cumbia La Cumbia Creaciones y la Pantera Tiernos y barrios Allá Enamorados Charly de Zabaleta La Hermosa Rosy Mini Conca El Ginny Sestosa Sochi Pequeño Irvi Y todos los Fueras de la Libertad ¡Vámonos! Toda la banda Toda la banda de las tres Y Rurri, Scuchillo, Benito, Podoque Se llama Enamorado El Mosco Familia Carbendi Chicas de Cristal Dragones Es Orgullosamente Publicidad Escas Chistomanía Chistomanía La Niña Lunar Rábano Huesos Cabezas Casas Mix Chistoso Familia Hernández Clavito Conqueros La Hermosa Mimi Y El Medro Y El Medro Próximo 12 de Mayo Sonido Ángelo El Poblando Princesito Salón Romero Invita a Don Emeterio Romero El Viper TV Héctor Romero San Lorenzo San Lorenzo Su Mierda La Cumbia La Cumbia Ese costal Recordando El Puente Golden Boy Golden King San Francisco, California Cerdoche Ya no se ve Allá Aysel Robert Pazucanán del Genio Sonido Polaris La Cumbia La Cumbia 23 de Abril Aniversario de Chuper Amigos Chuper Congueros Ecos Lavito Cosmos Cristal Zona Sur La Cumbia Sabroso El tema de tu castigo Para César Conca Para Nervale Cesarín Rosy Rosy Rojas Mini Conga Cope Conga La Cumbia La Cumbia Se va Sabroso Sonido Accent Esa noche San Balthazar Campeche Moreno Inomix Vidred Cesar Conca Vamos a bailar sabroso Minx Pedro Pérez La Cumbia Se va la Cumbia Enamorado Saludos a María Fernanda Locos 13 El Ingeniero Camacho Martita Ibar La Bella Chila La Cumbia La Cumbia Dice Esi Zombies Chamaco Covechini Chino Fiebre Humano Gumbis Cuero Covechini Chelo Quiera De por vida La Cumbia La Cumbia La Cumbia Allá Allá El Chiquis Y su Amortiza De por vida La Cumbia La Cumbia La M.D.E. El Famaso Vicer Piper TV Héctor Romero Dice Sonido Ángelo Se va A Saúl New York Pago Maya Puro Callejero La Cumbia La Cumbia Enamorado Tiernos y Warriors Coruco Peter Echango y Esgrose Allá Allá Bueno pues Esa es la que nos dijo Enamorado Man